Hey cracks, ¿cómo están? Nosotros somos los titanes, aquí el buen vecino, su servilleta el capi, venimos con un perrón, top 3, de regates básicos, sencillos, no normal, cosa casual, efectiva diría yo. Así es amigos, venimos con un top 3 bastante básico y chulo, que te puedes llevar a tu rival, pero hoy venimos con una enorme sorpresa. ¿Ya? Cuando quieras, ¿eh? Una, dos, tres. Amigos, miren, chequen estas bellezas, estos Mercurial y estos Phantom, se los pueden llevar uno de ustedes, quédense hasta el final del video para conocer las sencillas y humildes reglas. Y recuerden cracks, darle like, compartirlo, comentar aquí abajo que les pareció el video y obviamente suscribirte si es que no están suscritos. Y sin más que decir, empecemos con este video. Para este primer regate cracks, lo que vamos a hacer es movernos en dirección hacia nuestro lado no dominante y lo que vamos a hacer es una especie de frenado con rebote justamente con la parte del empeine de nuestra pierna no dominante. Una vez haciendo esto lo que vamos a hacer es frenar el balón con nuestra pierna dominante justamente con la parte de la suela y moverlo hacia nosotros. De tal manera que nos quede cómodo para realizar un pequeño toque en dirección contraria justamente con la parte interna de nuestra pierna dominante para salir al lado contrario, al lado en donde nos espera el rival y podernoslo llevar de una manera sencilla. Un tip que te doy para este movimiento es que practiques bien el rebote que te comentaba en un inicio porque a veces nos queda demasiado largo y el balón se nos escapa. Si dominas bien este movimiento toda la jugada en conclusión te va a salir muy fácil y no se te complicará para nada. Segundo movimiento cracks. Vamos a darle un toque con la parte externa de nuestra pierna no dominante de forma lateral y cuando el balón esté en movimiento vamos a frenar el balón haciendo un movimiento parecido al de la rabona como se ve en pantalla. Con el balón bien frenado bien puesto en el pasto o en el piso vamos a hacer una pequeña finta colocando nuestra pierna dominante a un lado del balón. Con esto le haremos creer al rival que nos iremos hacia nuestro lado dominante con el balón en curso pero no amigos ahí vamos a hacerle un cambio de dirección brusco porque le vamos a dar un toque con la parte externa de nuestra misma pierna no dominante y nos vamos a llevar el balón hacia el otro lado. Para finalizar este movimiento vamos a combinar los dos pasos anteriores. Como se darán cuenta es un skill bastante sencillo bastante humilde así que amigo te recomiendo que lo practiques en las canchas de tu casa. Un tip que yo te recomiendo para este movimiento es que practiques mucho la frenada que se parece a la rabona ya que este movimiento es parte fundamental de este regate. Y también el amague del paso número 2 lo hagas muy creíble para que así el rival, el defensa se pueda creer que vamos hacia un lado pero al último se lo cambiamos y vamos hacia el otro. Tercer regate cracks para este movimiento lo que vamos a hacer es pisar el balón y moverlo hacia adelante con nuestra pierna dominante pero rápidamente frenarlo con la parte externa de nuestra pierna no dominante. Ahora lo que sigue es mover el balón hacia atrás y realizar una especie de giro y nuevamente moverlo el balón hacia atrás siempre pisando el balón. Algo que se te puede complicar un poco es a la hora de que estés pisando el balón con tu pierna no dominante justamente con la parte externa. A la hora de moverlo hacia atrás y realizar ese giro a veces nos trabamos un poco o te confundes porque no estás acostumbrado a realizar esta clase de movimientos. Yo te recomiendo que practiques bien este en específico movimiento para que en conjunto toda la jugada te pueda salir a la perfección y no se te complique para nada. Y créeme que sin duda volverás loco al rival a la hora de realizar este giro súper loco y llevándotelo de manera espectacular. Espero les haya gustado el video amigos entrenenlo por supuesto para que se le apliquen a sus peores rivales y bueno vamos con las instrucciones para llevarse esos perrones papos. Como primer paso amigos es seguirnos en todas las redes sociales son cuatro de titanes la de Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto YouTube es suscribirte. Y también seguir a Capi en su Instagram y seguirme a mí a un servidor en su Instagram también. Por supuesto todas las redes van a estar apareciendo aquí en la descripción. Como segundo paso cracks lo único que tienen que hacer es darle like a este video y a la última foto publicación que estará en las redes de Titanes y en el Instagram de Vecino y en el mío. Y como tercer y último paso es comentar el hashtag siempre atacar en este video y en las fotos que había dicho Capi que se publicarán en las redes sociales de Titanes, en la de Instagram de Capi y en el mío. Se elegirá a un posible ganador de cada red social que en total serán seis y este se subirá a nuestro canal de YouTube haciendo un sorteo. Les meteremos estos seis finalistas a una tómbola y los dos últimos que queden serán los ganadores. Así de fácil, así de sencillo. Tienes como fecha límite para poder participar hasta el día 21 de diciembre para realizar todos y cada uno de estos pasos. No importa si eres hombre o mujer, no importa la edad que tengas, no importa en dónde vivas, el país en donde residas. Los Titanes se van a encargar de que si eres el afortunado ganador esos papos te lleguen hasta tu casa. Bueno cracks les deseamos mucha suerte, esperamos se puedan llevar esos increíbles tenis. Nosotros somos los Titanes y nos vemos en un próximo video. Bye.